No, 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 no Naste bien Y después te vi Partir Sin decirme Adiós Y yo te vi Partir Vieron tus manos Sabiendo buscar Mi camino Dije que si es tan mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero pagar En tus sueños Nacer de mi alma Y cumplir el amor Juntos cada mañana